Esta instancia surge en el 2016 a través de un trabajo en conjunto con Secretaría de Trabajo y Secretaría de Extensión Académica y Planeamiento para llevar adelante un proceso de capacitación informática de los compañeros. Ya hemos tenido una oportunidad desde Secretaría de Trabajo estos cursos en planicia de cálculo y procesador de texto a nivel inicial y en esta oportunidad estamos ofreciendo la misma temática, nada más que con nuevos contenidos un poco más avanzados, por eso son del nivel intermedio. Se está sumando un curso de informática para la gestión administrativa y es lo que estamos completando en estas instancias. ¿A quién está destinado? ¿Están todos los no docentes habilitados a hacerlo? Es la pregunta. ¿Y también cómo deben hacer para inscribirse? Bueno, sí. Está destinado para todo aquel no docente que requiera esta capacitación. Las inscripciones son online, a través de la plataforma CIAT de la universidad. Los instructivos pueden estar encontrándolos en la misma página de la Secretaría de Trabajo, entrando por el sitio oficial, dentro del área de CESIF y de los cursos. Ahí hay dos instructivos para aquel que no tenga un usuario, una contraseña de la plataforma y para aquel que ya la tenga, cómo lograr la inscripción. ¿El curso es presencial o modalidad virtual? El curso es presencial, con horas en el aula y algunos trabajos a realizarse fuera del horario de aula que está contemplado en el mismo certificado.